He visitado a muchos países en mi vida, ya empecé en el año 68 con por ejemplo la guerra de Vietnam y ya he viajado en muchos países pero lo que me encanta mejor es la cultura mexicana, entonces es muy rica y también Cuernavaca es el centro creo de las culturas aquí en México y por eso venimos aquí para ver la cultura, la gente y la ropa, la cultura, todo lo que tenemos aquí y un excelente clima